Tal vez en la conversación pasada me referí que uno de los elementos de la visión que se le exige al MBA o al Ejecutivo es tener insight. Muchas veces cuando explico este tema del insight, que dije que era más o menos entrever o acercar un poco la lupa para ver mejor el escenario internacional, pasa por alto por los estudiantes y realmente no nos detenemos a hacer un análisis detallado de lo que eso realmente significa. El insight para mí es tener la habilidad del pensamiento crítico. Curiosamente es una de esas habilidades que supuestamente deben tener los estudiantes de MBA y los Ejecutivos, pero es la menos desarrollada por parte de los jóvenes, de los líderes y de los empresarios de hoy en día. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tienen no solamente las escuelas de negocios a nivel de pregrado y posgrado, sino también uno de los grandes retos que tiene la educación superior en Colombia, en América Latina en general. A veces yo le digo a los estudiantes, bueno, usted está haciendo un MBA para pasar del nivel operativo al nivel estratégico. Es obvio que cuando uno está en el nivel Ejecutivo se le exige una visión global, cuando uno está en el nivel Directivo se le exige una agudeza estratégica, cuando uno está en los niveles medios o intermedios de las organizaciones, se le exige gestión de la innovación y generalmente en los niveles de entrada, por lo menos una orientación al cliente y trabajo en equipo. La mayoría de los estudiantes, cuando ya se entra a un trabajo, digamos, analítico de referentes teóricos para el trabajo en el MBA, son muy buenos en análisis descriptivo y se quedan en ese nivel de conocimiento. Si uno mira, yo lo explico, por ejemplo, las taxonomías de Bloom, que plantean los niveles de conocimiento, los estudiantes son muy buenos para recordar y memorizar, allá fue donde los deformaron en el sistema educativo primario y secundario, ya empiezan a entender, a aplicar conocimiento y en cierta forma analizar de manera descriptiva. Pero eso no es suficiente en un nivel Ejecutivo o en un nivel Directivo. Hay que pasar a sintetizar y evaluar información y a crear. Eso es lo que determina el Insight. Pues la pregunta es, ¿qué es el pensamiento crítico? Yo creo que es el reto más importante que tienen hoy en día los profesionales en América Latina y en el mundo en general. Ya lo dije, es el reto más importante que tienen las escuelas de negocios desde el punto de vista del desarrollo de habilidades y soft skills. Y es el reto que tiene la educación en el mundo, particularmente la educación superior. En otra conversación voy a hacer dos intentos de una definición operativa de lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Pero por ahora quiero plantear cinco características que se le exigen a un individuo del nivel de MBA, del nivel Ejecutivo y del nivel Directivo con relación a ese pensamiento o análisis crítico. Algunos hablan de tener pensamiento complejo, mente inquisitiva o pensamiento sistémico. De todas maneras, estas son habilidades que hay que empezar a desarrollar diariamente porque, como lo he dicho, se tienen, pero no se desarrollan y no se utilizan en su total dimensión. El primero es ser capaz de formular preguntas, edificar problemas de manera clara y precisa. La gente no sabe problematizar. El segundo es poder recopilar y evaluar información relevante y, en cierta forma, usar ideas abstractas para interpretarlas de manera efectiva. El otro es el poder llegar a conclusiones o a soluciones bien razonadas, confrontadas con hechos o con criterios ciertos, balanceados e incluso estándares e indicadores. Tal vez en medir estándares e indicadores es fácil por el hecho comparativo, pero llegar a conclusiones o a soluciones bien razonadas en función del uso de ciertos estándares e indicadores es lo más complejo. El otro es pensar con una mente abierta y reflexiva. La gente entra al análisis crítico con muchas subjetividades, con ideas preconcebidas que no le permiten ver con mayor claridad alternativas para evaluar, no le permite prever su alcance para medir sus implicaciones y consecuencias reales. Y como quinta característica, comunicar de manera efectiva, oral y por escrito. El hecho de comunicarse de manera clara, sucinta, contundente, ese pensamiento para compartirlo, para debatirlo y mejorarlo con otros es una de las más grandes falencias que se tiene, especialmente en el plano escrito. Lo sabemos escribir. Escribir de manera clara, de manera sencilla, no ensayos académicos, sino un pequeño resumen ejecutivo o un memorando que plantee o problematice una serie de circunstancias que enfrenta la organización en ese momento son fundamentales. Esas habilidades son críticas para los negocios, además de ser sumamente útiles para la vida diaria, porque la vida está llena de problemas que deben ser solucionados y deben ser solucionables de alguna manera. Si a eso le metemos, la implicación que eso tiene colaborar en red y poder liderar con influencia y no con autoridad, la agilidad y la adaptabilidad que se exige para aceptar el cambio y la curiosidad y la imaginación, efectivamente estamos frente a un reto muy grande desde el punto de vista de la formación de nuestro MBA para subir a esos planes, a esos planos del operativo al estratégico en las organizaciones. En la próxima conversación voy a referirme, voy a tratar de dar una definición operativa de lo que es el pensamiento crítico para dar un poco más de luces sobre la importancia que esta habilidad tiene en el MBA.